¿Os acordáis aquella época en la que yo hacía vídeos de Fórmula 1 hablando también de las carreras de la Fórmula 1? No solamente hablando de noticias y de actualidad. Eran buenos tiempos, ¿eh? Eran buenos tiempos, te quejabas tú, decías, ¡jo, qué gran premio es más aburrido! Ahora ya no te puedes quejar de que los grandes premios son aburridos, porque llevamos... ¿Cuántos días eran? El otro día leí que llevamos 200... 215, 220 días sin Fórmula 1, que era el parón más largo desde los años 50. Así que nada, ¿os dais cuenta cómo el ser humano es así de raro? O sea, echamos de menos cosas que antes nos parecían regular. Decían, ¡ah, gran premio de Francia, qué toctón! Ahora ni gran premio de Francia. Pero no es momento de ponerse nostálgico y sí es momento de hablar de novedades que ha traído la Fórmula 1 respecto a este tema, ¿vale? De carreras para este año y es que, bueno, vamos por partes. Lo primero son las malas noticias y lo segundo son las buenas, ¿vale? Las malas noticias, no va a haber carreras en Azerbaiyán, en Singapur ni en Japón, ¿vale? Por orden, Azerbaiyán yo creo que era de esperar, ¿vale? Yo creo que Azerbaiyán ya sabíamos todos que no va a haber gran premio en el momento que sacas un calendario europeo de ocho pruebas y repites dos veces Silvestro Niñao y Austria, ¿vale? O sea, en el momento que pones dos carreras en Gran Bretaña y dos carreras en Austria sabes ya que alguna de Europa cae. Azerbaiyán era evidente, ¿vale? Si no la habrían incluido en ese top 8. Así que yo esta me la esperaba, no por esperada me duele menos, ¿vale? Es un circuito que, jo, yo le he cogido cariño en estos pocos años, ¿vale? De los circuitos modernos de Fórmula 1, yo es uno que creo que ha calado bastante en la afición y en mí personalmente también, ha dejado muy buenas carreras. También ha dejado toctones. Ojo, que la primera edición de Azerbaiyán fue bastante toctón. Lo que pasa es que luego ya 2017 fue una locura y ha habido carreras espectaculares. Pero, no sé, un circuito que vamos a echar de menos este año. La Curva del Castillo, sobre todo. O sea, yo esa sección, esa sección me parece de locos. O sea, de verdad, me encanta. O sea, visualmente es preciosa. Pero bueno, no lo veremos este año, lo veremos año que viene y lo veremos en el videojuego de la Fórmula 1, ¿vale? Así que, pues, algo es algo. Después ha suspendido también Singapur, que es otra de esas preciosidades visuales que tenía el calendario, ¿vale? Porque es un gran premio precioso de ver. O sea, esa ciudad por la noche iluminada es una cosa de locos, es preciosa. Y esta quizá me la esperaba algo menos, ¿vale? Me la esperaba algo menos porque pensaba que en Asia la cosa estaba un poquito más controlada y se ve que no, ¿vale? Se ve que no o que simplemente, pues, no han encontrado otra fecha para mover la carrera o lo que sea. Una lástima. De verdad, Singapur también me parece muy bonito visualmente. Es un circuito que, tú ves una imagen, o sea, a ti no te gusta la Fórmula 1, ves una imagen del Gran Premio de Singapur por la noche iluminado con los coches, con los rayos y piensas, wow, el Cyberpunk 2077, me interesa, quiero verlo, ¿vale? Entonces, eso lo perdemos este año. Lo perdemos este año también, es lo que hay. Y después, el que más me duele de los tres, ¿vale? Japón. Que aunque me lo esperaba también, ¿vale? Porque Japón, recordemos que hasta ha aplazado los Juegos Olímpicos este año, pues, albergaba alguna esperanza de que se pudiera hacer, ¿no? Y perder Suzuka, joder, Suzuka es un histórico, ¿vale? Suzuka es una de esas carreras indispensables del año que vamos a tener que aprender a vivir sin ella, ¿vale? O sea, para mí, junto a Mónaco, a nivel de nombre, a nivel de categoría, es el gran premio que más se va a echar en falta esta temporada. Pero, oye, lo que decimos siempre, ¿no? Si es por temas de seguridad, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vengo yo aquí a aportar ideas, no? No, simplemente se acepta ya, ¿vale? En 2021 que hagan dos o tres carreras para compensar y ya está, ¿vale? En 2021 que hagan dos grandes premios de Japón, dos grandes premios de Mónaco, ¿vale? Que haya 50 carreras en el calendario. No va a pasar, pero yo propongo ideas para quitarnos este dolor del cocoro. Pero no son todo malas noticias, ¿vale? No es todo negativo, no os preocupéis, hay cosas buenas, ¿vale? Y es que por primera vez, al menos que yo recuerde de forma oficial, la Fórmula 1 ha abierto la posibilidad de albergar nuevas carreras este año. Nuevas carreras de circuitos que no estaban planificados, ¿vale? Que, a ver, había rumores, ¿vale? Y Ross Brown alguna vez había dejado caer de, pues sí, estamos planteándonos las opciones y tal. Pero esta vez, desde la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Twitter, han lanzado el mensaje, ¿vale? Han dicho que están muy entusiasmados porque han visto mucho interés en nuevos circuitos por albergar grandes premios y que están contentísimos que van a seguir estudiando las posibilidades y a ver qué pueden hacer, ¿vale? Y además, además para crear un poquito de expectación, un poquito de tensión, un poquito de ilusión en la gente que creo que nos hace falta con tan poquita actividad en pista, han dado tres opciones, ¿vale? Han dado tres opciones que serán tres opciones viables. Yo hay una que veo más viable que el resto y aparte es mi favorita, no voy a engañar a nadie. Os comento, han puesto un test, ¿vale? Han puesto una encuesta, un test no, un test no, porque un test tienes que pensar algo aquí, es simplemente encuesta, di lo que quieras. Han puesto una encuesta en Twitter, ¿vale? Con tres circuitos y una opción que se llama ODER, ¿vale? Para que tú comentes abajo la tontería que te dé la gana, ¿vale? Que es lo que está haciendo la gente, o sea. Han puesto una opción de ODER porque esto funciona muy bien para que el tuit se viralice y la gente pues le ponga muchas respuestas. De hecho, ahora mismo, hace una hora que han publicado el tuit, según tengo aquí abierto, y tiene 1.100 respuestas, ¿vale? Entonces, pues bueno, una forma de hacer que la gente participe más es marketing básico digital. Han dado tres opciones, ¿vale? Imola, Algarve y Mugelo, ¿vale? Imola en San Marino, por si alguien está un poco despistado. El Algarve en Portugal y Mugelo en Frozen. ¿He hecho ese chiste? ¿Lo he hecho, verdad? ¿Lo he soltado? ¿Lo he soltado? ¿Lo dejo? Venga, lo dejo. Mugelo en Italia. Mugelo en Italia, ¿vale? Mugelo en Italia. Y a ver, a ver, esto es importante, ¿vale? Porque yo sé que muchos de los que sois de mi época, los que lleváis viendo Fórmula 1 en el siglo XXI prácticamente, quizá antes, ¿no? Podéis tener nostalgia, ¿vale? Nostalgia de carreras increíbles, en Imola, ¿vale? Aquellos duelos entre Alonso y Sumaker, un circuito precioso, escapatorias de hierba y tal. Pero es importante, es importante, ¿vale? No, porque estoy sujetando el móvil, no lo entiendo. Es importante, ¿vale? No cerrarnos en la nostalgia. Abrir nuestras miradas, nuestras fronteras a nuevas opciones. Conocer cómo sería una Fórmula 1 en circuitos donde no hemos visto nunca carreras, ¿vale? Abrirnos a otras nuevas opciones. La nostalgia a veces te puede jugar una mala pasada. Es un circuito incluso aburrido, ¿no? Es casi imposible adelantar. Ya lo era con los coches de hace 15 años, que eran mucho más chiquititos. Imaginaos con las naves espaciales de ahora, ¿vale? Es importante que en este momento, aprovechando esta circunstancia, se innove, se prueben circuitos nuevos. Y es que no, no me lo estoy creyendo ni yo. No, 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 lo estoy intentando. Lo estoy intentando, pero no me lo creo. Quiero que sea Imola, ¿vale? Quiero que sea Imola. Ya está, ya está. La delgarve y Mugielo en este momento me dan igual. Mugielo no he visto yo carreras de Fórmula 1, ni la delgarve tampoco. Sé que la subo hace años, ¿vale? Pero antes de que yo me aficionara a esta historia, Mugielo creo que es lo que usa Ferrari de vez en cuando para hacer test privados. Y que creo que es el circuito, corregidme si me equivoco, donde Valentino Rossi probó el Ferrari en aquella temporada, no sé si fue 2008, que salieron muchos rumores muy tontos de si Rossi se pasaba a la Fórmula 1. Pero ya está, esas son todas las referencias que tengo de Mugielo. Sé que en motos es un gran premio habitual, ¿vale? Pero yo la temporada de las motos no la sigo. Que por cierto, hablando de motos, ¿vale? Hablando de motos, ya han incluido... O sea, no me gusta comparar porque creo que la gestión que lleva Dorna, me parece que son los de las motos, con su categoría respecto a Liberty Media, son muy diferentes, ¿no? Pero es verdad que el precedente de incluir grandes premios que no estaban previstos en un año ya lo ha hecho MotoGP, ¿vale? Ya ha incluido... Me parece que hay como 7 carreras en España y hay hasta un gran premio de Teruelo. O sea, es bastante loco. Entonces, yo sí me creo que este año vayamos a ver al menos una o dos carreras en circuitos que no estaban previstos, ¿vale? Estas, las tres, las tres, no lo sé. Las tres quizás sea mucho, pero al menos una de estas tres seguro y dos con suerte, ¿vale? Entonces, si me vas a elegir a mí, y mola. Pero también te digo que una carrera en el Algarve o en Mugelo me la fumo con la misma ilusión, ¿vale? O sea, no me voy a poner exquisito. Me da un poco igual, ¿vale? Quiero que haya más carreras, simplemente. Y tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido que sean citas europeas. Recordemos que este año el problema, el mayor problema que va a tener la Fórmula 1 es económico, ¿vale? Y a nivel logístico, si hay que albergar nuevas carreras que no estaban previstas, ¿vale? Para esta temporada, tiene más sentido hacerlo en Europa, que es donde los equipos tienen las fábricas, que fuera de Europa, ¿vale? Mucha gente está diciendo no, me gustaría que fuera Turquía, que fuera Malasia, que fuera... Sí, o sea, a mí el circuito Turquía me encantaba. El de Sepán me encantaba. O sea, estaba muy bien. Pero creo que tiene que ser muy complicado a nivel logístico y si no serían opciones que se estarían barajando, ¿vale? Así que si vemos grandes premios extra esta temporada, seguramente sean en Europa y mola el Algarve y Mugelo, parecen las opciones más indicadas. Molaría mucho Jerez, también molaría mucho Jerez, pero está complicada la cosa. Yo creo que será en alguno de estos tres. Mínimo uno, creo que mínimo uno sí vamos a ver y con suerte dos, ¿vale? Tres me extrañaría. Y luego hay otro debate, hay otro debate muy interesante, bueno, más que un debate es un tema interesante, que es que qué harán en el videojuego, ¿vale? Qué harán en Fórmula 1 2020 de Code Masters, porque que Zambor y Vietnam van a estar en el juego independientemente de cada carrera en la vida real, ya lo sabemos, ¿vale? O sea, van a estar, de hecho ya están, ¿vale? De hecho ya se han subido vídeos con gameplay en Zambor y en Vietnam, creo que también. Pero que vayan a incluir estos circuitos ya me extraño un poco más, porque el juego ya está hecho, ¿vale? Y tiene que llevar un tiempo hacer un circuito, ¿eh? Y mola, lo pueden rescatar de Fórmula 1 2013, que salía en un DLC. Pero el Algarve y Mugelo yo creo que no sabe ningún juego de Code Masters seguro, ¿vale? O sea, en ningún juego de Code Masters sale en Algarve y Mugelo, así que si quiere la Fórmula 1 colaborar con Code Masters tiene que hacerlo en Imola, ¿vale? No es porque me guste más a mí, no es porque me guste más a mí, es por el bien de la industria del videojuego, ¿vale? Que es que es muy importante en este aspecto, ¿eh? No, no tiene nada que ver con que me gusta a mí, de verdad. Que mi circuito favorito sea Imola, de estos tres, no tiene nada que ver con que sea la opción más lógica y más sensata de aplicar, ¿vale? O sea, no confundáis mis gustos con la necesidad del planeta Tierra ahora mismo en este instante. Entonces veremos, ¿no? A lo mejor lo añaden con una actualización dentro de un mes o así, no sé, ya es una tontería ahora mismo pensando en esto. Hombre, yo imagino que lo terminaría viendo, ¿no? Si al final se confirma un gran premio en Imola, ¿vale? El gran premio San Marino, que vuelva el gran premio San Marino, madre mía, es que vuelva a tener 12 años. Que vuelva el gran premio San Marino, pues oye, tendrán que incluirlo en el juego de alguna manera, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo estoy contento, ¿vale? Estoy contento al final. Sí, perdemos tres grandes premios, ¿vale? Tres grandes premios muy tochos, sobre todo el de Japón. Creo que es un golpe duro. Pero ganamos la posibilidad de volver a tener una carrera en un circuito antiguo, ¿vale? Y bueno, a ver, es que al final la temporada va a ser muy rara, ¿vale? Así que, si hay una temporada en la que puedas meter una carrera de repente con dos meses de planificación, es en esta temporada, ¿vale? Que no te hace falta un mayor gasto logístico. Porque en circunstancias normales esto sería imposible, ¿vale? Pero a nivel logístico, organizar un gran premio en dos meses sin público, pues es algo viable, ¿vale? Lo que no sería viable es con público. Necesitarías mucho más tiempo. Así que veremos. Yo ya digo, me creo al menos una de las tres, ¿vale? Una de las tres. Elegid la que queráis, ¿vale? Yo, fuera bromas, ¿vale? Más allá de que sea el que más me gusta, creo que Imola es el que más opciones tiene. ¿Vale? Sinceramente creo que es el que más preparado está para albergar un gran premio a Fórmula 1. Así que nada, ya veremos cuando confirmen algo, ¿vale? Imagino que tampoco pueden tardar mucho en confirmar si va a haber un gran premio en alguno de estos sitios, ¿vale? Porque hay que organizarlo y el año se acaba. O sea que no deberían tardar mucho más de dos o tres semanas en tomar una decisión de si realmente va a haber alguno de estos tres grandes premios. Insisto, creo que por lo general salimos perdiendo, ¿vale? Lo ideal sería tener Singapur, Azerbaiyán y Japón. Pero, bueno, si se puede solucionar de alguna manera, pues oye, bienvenido sea, ¿vale? No es lo ideal. Estamos todos de acuerdo en que esto no es lo ideal. Pero es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay y es mejor que no haya nada. ¿Vale? En eso podremos estar todos de acuerdo. Pues yo no estoy de acuerdo, pues me da igual lo que digas. Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría, ya estaría el vídeo por hoy. Con estas opciones tenéis el tuit, ¿vale? En la cuenta oficial de la Fórmula 1. Vais y votéis la opción que más ilusión os haga, ¿vale? Si ponéis muchísima ilusión a la hora de clicar en la opción que queráis, es posible que se haga realidad, ¿vale? Así que ir a saco ahí a pulsar el click muy fuerte. Esto es 100% ciencia, no me he inventado nada. Ya está, yo ya acabo el vídeo. Entonces podéis suscribiros al canal si no lo habéis visto todavía. Podéis seguirme en Twitch, que ahí estamos súper activos. Directos casi todas las tardes. Es un escándalo el apoyo que me dais. Twitter. Twitter es donde informo de todo. Digo, pues voy a hacer un directo, te lo pongo ahí. Voy a hacerme la cena. Te lo pongo ahí también, ¿vale? Te puedo dar igual, pero yo te lo cuento. Y ya está, ¿vale? Y eso. Y Patreon, gracias a todos los que me apoyáis, ¿vale? Si me queréis apoyar, pues por ahí es una buena opción. Si no, también las oficciones con Twitch Play son una opción. Y ya está, ¿vale? Cada día voy probando una iluminación diferente para la habitación. Probablemente nunca encuentre una que me guste, pero el cambio de cada vídeo va a ser chulo, ¿no? Yo creo que eso también te puede llamar la atención.